La poesía mística Quiero compartir contigo esta poesía mística de autoría desconocida. Suscita en quien la escucha unos sentimientos de amor que nacen de la dolorosa contemplación del martirio con que Cristo rescató la humanidad. Reflexiona mientras lo escuchas. Dice así No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera. Si te gustó este poema suscríbete activa la campanita de las notificaciones compártelo con tus amigos y dale un like para que YouTube los recomiende a otros. ¡Gracias!